Bueno y vamos a hacer la instalación del iPad 12 Pro de 12,9 pulgadas Vamos a hacer la instalación del vidrio cerámico De este cerámico mate para el iPhone 12 Pro Para el iPhone 12, perdón, para el iPad Pro 12.9 Vamos a hacer la respectiva instalación Recuerden que lo primordial es la limpieza En la tablet, o sea en la tablet la limpieza Para que no nos quede ninguna mota Entonces si ustedes lo pueden hacer en un lugar húmedo Donde no caigan casi motas Les quedaría perfecto En este caso aquí ya lo tenemos Ya le habíamos hecho una limpieza posterior Recuerden que con un pañito y con agua Que no caigan casi motas Lo pueden realizar Entonces ustedes verifican que no tenga casi motas Dentro de la superficie Si no las pueden retirar con la mano Con la estática de la mano Les queda muy sencillo de retirar Aquí nos encendió la tablet iPad, perdón Pues ahí otra vez Recuerden que estas iPads son muy sensibles Y verificamos que no tenga ninguna mota Y procedemos a instalar Nuestro cerámico de iPad Recuerden que somos Arroba Cacharrería 2020 Ya tenemos abierta nuestra tienda Carrera 94B Número 145A90 en Bogotá Pueden hacer sus pedidos A través de nuestra página web www.cacharrería2020.co Nuestro WhatsApp 306-330072 Entonces con mucho gusto Nosotros los atendemos Pueden ir acá para la instalación de los productos Recuerden que tenemos hidrogeles Cerámicos En este caso estamos instalando el cerámico Para el iPad 12 Pro De 12.9 Realmente lo tedioso son las motas Las motas son lo tedioso de retirar Recuerden que la mota Si queda en el cerámico En el hidrogel puede quedar la mota Pero se desmanece Pero en el cerámico Si nos va a quedar la mota Realmente lo complicado Es la instalación del cerámico El resto Realmente sobre precisión Y ya Colocarlo y ya Ajustarlo Y ya nos quedaría Perfecta la instalación Aquí vamos a volver a limpiar No nos vaya a quedar Ninguna mota sobre la superficie El vidrio Para su instalación Y ya después de limpio El vidrio Solo retiramos la parte de acá Del cerámico Entonces la repitiramos Completamente La retiramos completamente Y procedemos a instalar Nuestro cerámico Sobre Realmente por lo grande Se necesita Es precisión En la parte de arriba Y en la cámara Aquí no lo puede volver a despedar Mientras Lo realiza Se nos quedan Unas motas Que son Sencillas De retirar Si les quedan motas Recuerden retirarlas Pueden ser Con una regla Con Si de pronto Ustedes no cuadran bien El cerámico O pueden volverlo A retirar Y volverlo a colocar En la parte Donde de pronto Ya han quedado motos En este caso Acá Y ya empieza A A instalarlo Normalmente Se le tira Sencillamente motas Y así nos queda Instalado Nuestro hidrogel Realmente con errores De instalación Para que ustedes De pronto No entren en pánico Al momento de Que de pronto Cometan errores Ya que los pueden Corregir Sobre La marcha Las otras motas Ya se van retirando Durante el tiempo O si quieren Ustedes Las retiran Pero recuerden Que la limpieza Acá nos cayeron Unas motas Recuerden que la limpieza Es la clave De la instalación Las motas Realmente se ven Como aires Que se pueden retirar Fácilmente Pero Si ustedes Lo dejan Super bien limpio Realmente No les queda Ninguna mota Este es el cerámico De iPad Pro 12.9 pulgadas Recuerden Seguimos en nuestras Redes sociales Recuerden Seguimos en nuestras Redes sociales Como Arroba Cacharrería 2020 Y todo Facebook Instagram Y la página www.cacharrería 2020.co www.cacharrería 2020.co www.cacharrería www.cacharrería